Presentamos el mejor día El sol ha salido y me ha sonreído Que sería un buen día, me ha prometido Salte de la cama con mucha alegría Sintiéndome como nunca Y el mejor día es... Hola Gary, ¿Preguntas por qué es el mejor día? Porque Gary comenzará este maravilloso día Dando vida a una nueva generación de deliciosas gangreburgers Seguida por una vigorosa sesión de karate con arenita Y una tarde pescando medusas con Patricio Donde revelaré mi más reciente y preciada posesión En la atrapa medusas de lujo profesional ¡La clarinete de calabardo! ¡Estoy tan emocionado! ¡Creo que voy a explotar! El mejor día es... El mejor día es... El mejor día es El mejor día es